Blanco, acércame en tu pantalón blanco, regalame tu pantalón Blanco, расскro Volts Acércame en tu pantalón, la lanco Regálame en tu pantalón, la lanco Acércame en tu pantalón, la lanco Regálame en tu pantalón, regálame en tu pantalón Pee-pee-pee-pee that ass, let's the tee She big, big ol' bumbi, I throw that deep Can't-can't respect, put it all on me See-see that type to them jeans She blow-low fast, step on the gas Go, put your foot on the floor Green, green, like gold We grind, right till the wheels fall over, show Yo, yo abajo y tu arriba La blanco, acércame a tu pantal La blanco, acércame a tu pantal La blanco, acércame a tu pantal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!